... Servicios informativos de Navarra Televisión. Del esplendor de hace años a la decadencia de hoy día, palacios como este de Oyoki, parte de la historia del Reino de Navarra, esperan ser ahora rehabilitados. Este palacio de Cabo de Armería está en venta desde hace tiempo. Perteneció a la tía de San Francisco, Javier. Buenas tardes. Los palacios de Cabo de Armería como este eran utilizados como residencia de los Cabezas de Linaje en la antigua nobleza. Uno de los pocos que hay en la cuenca de Pamplona, algunos con mejor suerte que otros. Y esta semana el arzobispo emérito de Pamplona y de Tudela ha vuelto a Navarra después de su nombramiento como cardenal. Fernando Sebastián considera que el Papa Francisco es un hombre comprometido con la fe y los más necesitados. Sobre la crisis económica y política, Sebastián dice esto. Detrás de la crisis económica hay corrupción, hay cosas mal hechas que trascienden el nivel puramente económico. Por eso digo, la crisis económica y la crisis moral y la crisis religiosa están encadenadas una con otra. Un gesto tan sencillo como este supone mucho, supone invertir dinero en la investigación oncológica. Desde la Asociación Española contra el Cáncer insisten en su importancia para que puedan conseguir tratamientos más eficaces y mejorar en la detección precoz de la enfermedad. Celebrar una comunión en estos tiempos supone apretarse el cinturón. Se opta más por las celebraciones familiares y se dice adiós a los grandes banquetes. El coste en Navarra de una comunión ronda los 3.000 euros. Y en deportes, ya lo saben, Osasuna se enfrenta mañana al partido clave de la temporada. El que puede determinar si en la última jornada los rojillos se jugarán aún la salvación o ya no. Esa es la trascendencia del choque para el que el entrenador ya ha dicho que saldrán a por los tres puntos. Muchas de las opciones de permanencia pasan por lo que ocurra ante el español. Nos estamos jugando muchas cosas y no solo nosotros y el que posiblemente sea lo de menos, sino generar una ilusión, una desilusión en mucha gente. Y eso para mí tiene mucho más valor que cualquier cosa que nos podamos jugar a los profesionales. Segundo día de campaña electoral para las europeas. En Madrid, el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, ha defendido la gestión de su partido a la hora de lidiar con problemáticas como la crisis económica y la prima de riesgo. Durante su intervención, Cañete ha criticado duramente a Rubalcaba y a Elena Valenciano, asegurando que los socialistas defienden un modelo opuesto al de la recuperación. El candidato del PP ha insistido que Partido Popular y PSOE no son lo mismo. Los sacrificios han valido la pena darnos la confianza porque sabremos construir Europa. Muchas gracias. La política social del PP es lo mismo que la política ambiental. Mucho eslogan, mucha propaganda, nada dentro. No es lo mismo en absoluto. Porque nosotros no creemos que haya política social posible sin una buena política económica. El líder de los socialistas ha estado hoy en San Sebastián, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha convertido la campaña electoral en un plebiscito. Por eso afirma responder con un no a sus políticas. Rubalcaba considera que los comicios del 25 de mayo van a ser excepcionales, entre otros motivos, porque en el momento crítico que vive Europa, dice hay que decidir cómo salir de la crisis. Lo que nos está diciendo Rajoy en sus previsiones, la Comisión en sus previsiones y la OCDE en sus previsiones, es que esta será una legislatura perdida para el empleo. Esa es la herencia que ya ha escrito Rajoy. Si el señor Rajoy nos pide que digamos sí o no a sus políticas de recorte y de desigualdad, le vamos a decir no, no y no. Y precisamente sobre la crisis política y económica se ha referido hoy el cardenal Fernando Sebastián a Vuelta a Navarra, comunidad de la que es arzobispo emérito de Pamplona y de Tudela. Con él hemos charlado de la crisis social y económica que vive nuestro país y de sus polémicas declaraciones sobre la homosexualidad. Cardenal, desde febrero el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián, regresa a Navarra en su primera visita desde el nombramiento. Afirma que ve con pena la situación de crisis económica y el sufrimiento de mucha gente. Una crisis dice que va unida a una falta de moral y fe. Estamos viendo como detrás de la crisis económica hay corrupción, hay cosas mal hechas que trascienden el nivel puramente económico. Por eso digo, la crisis económica y la crisis moral y la crisis religiosa están encadenadas una con otra. Donde hay una persona de conciencia bien formada no hay corrupción. Se ha sentido muy respaldado y apoyado con un nombramiento inesperado para él del que asegura no tiene ningún cargo concreto. Muestra su respeto hacia el Papa Francisco, un hombre dice, comprometido con la fe y los más necesitados. Él está muy comprometido con una iglesia viva, diligente, cercana a los problemas de la gente. Su persona estuvo también unida a la polémica después de unas declaraciones que hizo acerca de la homosexualidad, en las que la calificaba como una deficiencia que se puede normalizar. Yo estaba seguro de que no había ofendido a nadie y de que había dicho lo que es la doctrina común de la iglesia católica y del sentido común. Y de ahí no me moverá nunca nadie. La diócesis de Pamplona y Tudela celebrará mañana su nombramiento con una misa que culminará su encuentro con seminaristas, conferencias y visita a diferentes templos de Navarra. El caso Polo sigue generando polémica. Hoy la asociación Contus ha solicitado personarse como acusación popular en el proceso judicial que pudiera abrirse sobre la exconsejal de seguridad ciudadana de Pamplona. En un comunicado, la asociación ha expuesto que su intención es que haya luz y taquígrafos. Contus ha explicado que este viernes presentó ante la Audiencia Provincial de Navarra un informe en el que se narra la intervención policial del proceso que llevó a la sanción del excedil Ignacio Polo y del que se desprende que los responsables de la Policía Municipal podrían haber incurrido en sendos delitos de trato de favor y de cubrimiento por tramitar el expediente por vía administrativa y no por lo penal. Un año más, la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a la calle para conseguir fondos que se destinarán a la investigación y al apoyo de enfermos y familiares. El año pasado estos ingresos representaban el 18% del presupuesto de la asociación y este año esperan incrementarlo. Se trata de un simple gesto con el que podemos contribuir a mucho. Un año más, la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a la calle para recaudar fondos destinados a la investigación, prevención, así como el apoyo a los enfermos y familiares que padecen esta enfermedad que cada año afecta a más de 4.000 navarros. Lo que estamos haciendo es pedir la colaboración de todas las personas y de todos los ciudadanos para que ayudéis en esta causa que nos afecta a todos. Es muy gratificante pedir dinero para la Asociación contra el Cáncer porque además todas las experiencias que te cuentan son muy positivas. El buen tiempo ha contribuido a que decenas de personas que pasean por Pamplona se hayan acercado hasta alguna de las 23 mesas y 250 huchas distribuidas por toda la comarca para realizar una pequeña aportación. Y es que esta causa, la del cáncer, a quien poco o mucho le ha tocado vivirla de cerca. Es un tema que está en la actualidad y hay tanta gente que sufra que por mucho que hagamos hacemos poco. Debemos de hacerlo todo el mundo, puesto que encima con los recortes que estamos teniendo, pues aún más para apoyar. Pues a ver si lo combaten. La acuestación del pasado año supuso el 18% de los ingresos de la Asociación El Navarra, un dinero que esperan incrementar también con la organización de una prueba popular no competitiva el próximo 1 de junio, con salida en la Ciudadela y llegada en la avenida Carlos III. Hay quien lo puede hacer corriendo, pero los normales lo vamos a hacer andando. Es una marcha cortita de 5 kilómetros y medio, más o menos una hora, y recorre todas las zonas más emblemáticas de Pamplona. Una carrera que busca ser multitudinaria y cuya inscripción se encuentra abierta hasta el próximo 31 de mayo a un precio simbólico de 5 euros. Y es que contra el cáncer la Asociación Española afirma alto y claro que es clave en la investigación para la cual necesitan fondos. Y hoy es el Día del Comercio Justo, una jornada festiva plagada de actos que busca reivindicar un mayor peso de este tipo de comercio frente al tradicional. El chocolate ha sido por excelencia el protagonista en esta fiesta del Comercio Justo que se ha celebrado en pleno corazón de Pamplona. Una jornada festiva que también se ha llevado a cabo en más de 50 ciudades de España para reivindicar este tipo de comercio aún desconocido por muchos. Las relaciones comerciales entre el norte y el sur no son para nada justas. Hay mucha explotación infantil, no hay igual de centromes y mujeres y los productores reciben salarios irrisorios por sus cosechas. Entonces lo que queremos nosotros es denunciar esta situación y proponer una alternativa. ¿Y si el chocolate ha estado presente en los puestos con gran éxito? Definitivamente el café y chocolate. La gente se lleva muchísimo, el cacao se lleva muchísimo, el chocolate en general gusta mucho. Una gran injusticia alrededor de la venta del cacao porque la mano de obra, digamos, se lleva muy poco. También lo ha estado por las paredes y es que el lema de este año reza así. De nuestra huella más dulce vamos a hacer una huella más justa. Invitar a que como acto de reivindicación, para pedir que todo el cacao sea de comercio justo, porque a día de hoy de los 100.000 millones que mueve este negocio, solo el 1% es de comercio justo, es muy poquito. Entonces como acto no queremos que pintar el mural con una huella dulce y una huella justa. Durante toda la jornada multitud de actividades como esta rueda cubana se han visto en esta fiesta que busca luchar por un mundo más equitativo, un mundo en el que a través de estas compras se cambia el injusto, dicen, sistema comercial. El colegio Luis Amigo ha presentado un nuevo método de inglés denominado We Like It en el que buscan afianzar y mejorar el conocimiento de esta lengua en los más pequeños, atendiendo a los diferentes tipos de inteligencias. El método está compuesto de 24 libros que varían cada 20 días para hacer que el niño saque el inglés fuera del colegio y poco a poco vaya instalándose en casa. El colegio decidió en un momento determinado crear materiales, ya que no habían o no habían el volumen que necesitábamos y es cuando se empezó hace unos ocho años a preparar y a elaborar. Ya estamos en el método trabajando tres o cuatro años nosotros, pero también otros centros, también, bueno, se han animado, los han contratado, los han comprado y también están trabajando. Les mostramos ahora un invento propio de mentes muy privilegiada. Se ha desarrollado en el campo de la inteligencia artificial y parece casi de ciencia ficción. Se trata de un casco con sensores que permite conducir con la mente. Solo hay que relacionar un pensamiento con una acción. Es como ciencia ficción, pero ya son cosas que se pueden hacer actualmente. Rubén Rojas es algo así como el Leonardo da Vinci de la inteligencia artificial. Porque es de ciencia ficción su invento, vean. Se pone este casco con sensores y conduce con la mente. Los sensores captan las ondas cerebrales. Solo hay que relacionar un pensamiento con una acción. Derecha, izquierda, freno y acelerador. Al pensar en un poema, por ejemplo, que vaya hacia la derecha y al pensar en una imagen que vaya hacia la izquierda. Todo un salto al futuro, por ejemplo, para personas con discapacidad física. Pero hay más. Observen. A través de una tableta o un móvil llamamos a nuestro coche. Por GPS nos localiza y viene. Solo, completamente solo. Una vez dentro del coche sigue conduciendo por nosotros. Un sistema de láser, radares y cámaras hacen que el coche haga un mapeo de hasta 150 metros a su alrededor. Capta otros coches, peatones, objetos, todo controlado. Detecta el color de los semáforos y cuando pasa uno ya tiene controlado el siguiente. Es capaz incluso de prever el movimiento de otros vehículos y evitar accidentes. Lo que ven no es el futuro. Lo que ven es un coche conduciendo solo por Berlín o por la Ciudad de México. Uno de los pocos palacios que existen en la cuenca de Pamplona está en venta. Se trata de un edificio barroco del siglo XVII que se encuentra en Oyoki y que perteneció a la tía de San Francisco Javier. Palacios de Cabo de Armería como estos se encuentran en ruinas a pesar de su referencia a la historia de Navarra. Ahora buscan una segunda oportunidad. Es uno de los pocos palacios que existen en la cuenca de Pamplona y Busca Dueño, un edificio barroco del siglo XVII que se encuentra en la localidad de Oyoki. De hecho, el palacio perteneció a esta familia desde 1723 hasta 1833. Perteneció a la familia de los Jasso Azpilicueta, parientes de San Francisco Javier, de lo que se vivía entonces, la agricultura, con todos los campos que rodeaban el palacio. Y luego, pues por las condiciones que tenía de las torres y pues algo como defensa de la zona. Concretamente fue propiedad de doña Margarita Jasso, tía de San Francisco Javier. Y sí que es cierto que las piedras del palacio encierran también un trocito de la historia de la conquista del reino, puesto que desde Oyoki partieron las últimas tropas que defendieron la independencia en Amayur. Bien conoce su historia Socorro, vecina de la localidad que vivió en el palacio durante 27 años. Con mi madre, mis hermanos, y tenía tierra para trabajar y vivíamos de eso, de los animales y de la tierra que trabajábamos. Los palacios de Cabo de Armería eran utilizados como residencia de los Cabezas de Linaje de la Antigua Nobleza. Este en concreto tiene más de 3.000 metros cuadrados ubicados en una superficie de 700. El piso de arriba era muy bonito, de toda la tarima de madera, de madera antigua que estaba muy bonita. Tenía el palomar, tenía abajo calabozos y entraban las gallinas a poner allí y teníamos que entrar con velas a coger los huevos. El edificio está actualmente en ruina, pero su ubicación, la referencia a la historia de Navarra y el edificio en sí, hacen merecedor al palacio de Oyoki de una segunda oportunidad. El coste medio de una comunión en Pamplona es de 2.993 euros. La mayor parte del gasto se destina al banquete y luego al traje. Y en tiempos de crisis hay que apretarse el cinturón. Celebrar una comunión en estos tiempos... Estaba loca porque pasada. Exige apretarse el cinturón, decimos adiós, a los grandes banquetes si optamos por reuniones familiares. La verdad que suele bastante caro. Porque el precio medio por banquete oscila a los 2.000 euros. Ahí es la vida, hombre. Aunque lo que realmente se nota en los bolsillos es el vestuario. De almirante de aviación. La ropa de niños normalmente la más económica. Un deselmolso entre los 200 y los 800 euros. Pero el mayor gasto conlleva vestir a las niñas. Hablamos de hasta los 500 euros. Ya que además del vestido, la niña necesita complementos como diademas, guantes o pendientes sin olvidar el paso por la peluquería. Es un vestido cuyos precios son 290 euros. Es de lo más vendido este año. Donde sí intentan recortar las familias es en los gastos complementarios. Se acabó contratar a un fotógrafo para inmortalizar el momento. Nos valen las instantáneas de familiares y amigos. Así conseguimos meter la tijera y ahorrarnos entre los 30 y los 400 euros si también hemos incluido un vídeo de la ceremonia. La Unión de Consumidores aconseja tomar precauciones como elaborar un presupuesto acorde con nuestras posibilidades y comparar precios. El niño está muy ilusionado. Merece la pena el esfuerzo. Un esfuerzo de las familias en tiempos de crisis. Para que sus hijos nunca olviden un día como este. Así que con tantos gastos hay quien va a buscar la ganga. Y eso se encuentra en ferias como la que este fin de semana se celebra en Refena, en Pamplona. La segunda edición de la Feria Outlet Navarra abrió este viernes sus puertas en el recinto Refena con precios muy atractivos que en época de dificultades siempre saben mejor. En los stands, descuentos que parten desde el 50% y por los pasillos mucha gente con bolsas. Y es que en ocasiones como esta resulta muy difícil frenarse a sacar la cartera. Se pica, lo que pasa es que algunos vienen con más voluntad que otros. Unas zapatillas, mira, bajo la pelota. ¿Qué te parece? Picamos todos. Camisetas ya para el verano preparados. Son primeras marcas, o sea que están muy bien de precio. Unas marcas que se congregan en unos 90 stands repartidos por el recinto. Los hay de ropa, de tecnología, pero también hay hueco para la gastronomía o incluso los muebles para el hogar. Estaba buscando un safá, pero bueno, a ver si queremos verte. Son más o menos 1.600 euros. Aquí son 1.100. Una diferencia de precios que salta a la vista y que el domingo, si las existencias lo permiten, podría ser aún mayor. Muchos expositores quieren liquidar todo y bajan bastante los precios. Antes de volver al almacén lo liquido y digamos que casi que lo regalan. La primera jornada de este outlet contó con una buena acogida por parte de los compradores navarros En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna afronta mañana en Barcelona el partido clave de la temporada. Las posibilidades de permanencia en la última jornada pasan por lo que ocurra contra el español. Un empate podría no ser suficiente por lo que no le queda otra al equipo que saliera por el partido. Osasuna se agarra a que en la primera vuelta ya derrotó tanto al español como al Betis y confía en que se repitan los resultados para permanecer. Las cuentas del entrenador se reducen a obtener los seis puntos en juego. Genera una gran responsabilidad porque tenemos una masa social, no sé si más o menos numerosa que muchos equipos de primera, pero sí muy fiel y muy con el equipo a las duras y a las maduras. Y por eso queremos también que disfruten en los buenos momentos, no solo que sufran. Y mientras el encuentro llega, los aficionados rojillos se acogen a cualquier clavo ardiendo, especialmente a los mensajes positivos que traslada la plantilla sobre el esfuerzo que harán mañana. Nos estamos jugando muchas cosas y no solo nosotros, que posiblemente sea lo de menos, sino generar una ilusión o una desilusión en mucha gente. Y eso para mí tiene mucho más valor que cualquier cosa que nos podamos jugar los profesionales. Gracia ha admitido que estará pendiente de qué ocurre en el resto de campos, especialmente porque derrotas del Valladolid y el Almería ayudarían a que los de Javier Aguirre no se estuvieran jugando nada. Todo el que aprecia Osasuna ha pasado por momentos esta semana muy duros y que poco a poco, ante la nueva posibilidad que se abre, una posibilidad real, una posibilidad que tenemos que explotar al máximo, pues nos vamos ilusionando todos otra vez. En la convocatoria hay un solo cambio. Lolo, que ha recibido la alta médica esta semana, sustituye a Cejudo. El vital choque ante el Español se disputa a las 7 de la tarde con arbitraje de Iglesias Villanueva. El Español tiene un 0,01% de posibilidades de bajar, una cifra ridícula para encarar las dos últimas jornadas, pero la imagen del equipo de Aguirre ha dejado bastante que desear y por eso quieren una buena despedida ante su público. Vendrán por todas, vendrán a presionarnos, vendrán encima de nosotros, vendrán como hizo Almería, como fuimos a ver, jugándose cada pelota como si fuera la última. Y entonces mañana no pensamos más que en la victoria desde el minuto uno, desde el minuto uno porque se nos va ahí la temporada, el último partido en casa de la temporada. Pues qué mejor motivo que entregar a la gente lo que tenemos, lo que hemos dado todo el año. Revés severo para el Magna Sota en su primer partido de los cuartos de final. Cayó anoche en casa contra el Marfil Santa Coloma por tres goles a seis, por lo que complica mucho su pase a la siguiente ronda. Está obligado a ganar los dos choques que se jugarán en tierras catalanas. Fue un choque intenso que desde el inicio exigió lo máximo de los de Manola Regui. En el minuto uno el Marfil marcaba el primero. Los dos equipos querían la posesión y el control y cuando tenían el balón, no dudaban en dar un paso al frente. Por eso los porteros protagonizaron muchos de los primeros minutos. El intercambio de golpes supuso el empate de los verdes, aunque poco después el conjunto visitante ponía otra vez ventaja en el marcador. Antes del descanso los de Imanol consiguieron la igualada a dos con un tanto de Carlitos y dejaban el choque abierto para la segunda mitad. Segunda parte que se puso de cara para los navarros. Usín hacía el tercero, aunque rápidamente se torció la ventaja de los locales. El Marfil empató a tres en la siguiente jugada. A falta de cuatro minutos volvían a cobrar ventaja en el luminoso. A Regui arriesgó con el portero jugador para intentar la igualada, pero no le funcionó y posibilitó que el Marfil ampliara la ventaja con dos goles postreros más a su favor. La eliminatoria se ha complicado mucho para los navarros, que están obligados a ganar dos partidos en una de las pistas más difíciles si quieren alcanzar las semifinales. En Balonmano, la Naita regresa esta noche a la Catedral para disputar un complicado choque liguero. Juegan contra el Freikin Granoller, subcampeón de Copa y que aguantó durante muchos minutos el tiro del Barcelona. La pelea por el sexto puesto está muy abierta y el Betia Naita Asuna tiene muchas posibilidades de poder llegar a esa posición. En el calendario de los de Chaburu se cruza primero el equipo catalán, después un descendido Vidasoa y cierran la liga ante el Naturhaus. La Peñasport se despide esta tarde. La segunda división B lo hace en casa ante el Sariñena. A partir de las 5 de la tarde, los dos conjuntos ya están descendidos, aunque en juego está cuál de los dos baja como faroleo rojo y cuál evita esta circunstancia. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Rescatar el arte del mosaico y descartar el mito que arrastra de ser un arte menor es el objetivo del artista tudelano Joaquín Gil. Para ello adaptado con su sello personal la escultura de las vanguardias del siglo XX y las nuevas tecnologías del XXI, en esta exposición denominada Pasión por el Mosaico que puede verse en la UNED de Tudela hasta el próximo día 27. Este artista autodidacta utiliza materiales de desecho como mármoles, hierros y mosaico de vivos colores pegándolos sobre distintas superficies. Espera con su obra contagiar al público su amor por esta técnica que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Así nos vamos, de momento volvemos como siempre a partir de las 8 y media con más actualidad. Feliz tarde y hasta entonces. ¡Gracias!